Cuento de Navidad es una novela corta escrita por el británico Charles Dickens y publicada originalmente en diciembre de 1843. Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. Las escenificaciones de la obra se han realizado casi de forma inmediata a su lanzamiento. Por ejemplo, el 5 de febrero de 1844 se estrenaron tres producciones, una de ellas bajo la dirección de Edward Stirling y con el beneplácito del propio Dickens, cuyas representaciones se extendieron durante más de 40 noches consecutivas. Otras escenificaciones contemporáneas incluyen la versión escrita y dirigida por Tim Dietlin y que desde su origen en 1964 se ha presentado en el Glendale Center Theater, además de la puesta en escena realizada anualmente en Minneapolis, y por otro lado el musical británico Scrooge the Musical y la versión escocesa realizada en el Royal Lysium Theater, entre muchas otras. ¡Suscríbete al canal!